Música Lopeiro Juan vive en la loma, junto al estero su rancho está Tiene una chacre que maravilla cuando la mira de la alhambra Usa la puente cada mañana, al otro lado un guayay Donde se asienta bajo la sombra con su campito a contemplar Sacando leche, picando leña, comiendo muño, feliz se ve Lopeiro Juan, allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Sacando leche, picando leña, comiendo muño, feliz se ve Lopeiro Juan, allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Música Dice que es la señora del acampado Don Peiro Juan Saca tomates de las chacritas, ají poroto, también maíz Le gusta mucho hacer tortillas, pelando motes la conocí Doña Leticia, junto a su esposo, en su ranchito vive feliz Sacando leche, picando leña, comiendo muño, feliz se ve Lopeiro Juan, allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Sacando leche, picando leña, comiendo muño, feliz se ve Lopeiro Juan, allá en la loma, junto a su vieja lo conocí